Hola a todos y bienvenidos a una charla más virtual de estas que estamos haciendo en la Federación de Madrid. Hoy, igual que el otro día estuvimos con las estrellas del golf femenino amateur, hoy toca con el masculino y me acompañan los mismos representantes. Carlos de Corral, director deportivo de la Federación de Madrid. Hola Carlos, ¿qué tal? Y Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Y Álvaro Rogado, presidente del Comité Juvenil y una de las personas que más conoce a estas estrellas de las que ahora iremos dando paso. ¿Qué tal Álvaro, cómo estás? Muy bien, buenas tardes y buenas tardes a todos, un abrazo. Bueno Carlos, cuéntanos un poco cómo está la situación, como que estamos ya todos desesperados por volver, los chavales quieren saber qué calendario va a haber, qué torneos, qué se va a recuperar. El otro día hablábamos de que la idea principal es los campeonatos de Madrid, cuéntanos un poco, que nos puedes avanzar. Nada, pues estamos un poco igual, hay que tener paciencia, sobre todo, porque hasta que el gobierno, pues no, o sea, hasta que no salgamos, digamos, a la fase 1 y podamos ver qué se puede hacer y qué no, pues tampoco se sabe demasiado. Así que es verdad que vamos teniendo reuniones, tanto con los clubes como con el comité que está trabajando activamente para hacer diferentes escenarios, ¿no? Según cuándo podamos volver a empezar y también con la celebración española, ¿no? Para que luego no se solapen torneos, ¿no? La idea es los torneos importantes, campeonatos de España, campeonatos de Madrid, pues dentro de lo posible recuperarlos y, bueno, pues eso, ahí tenemos que trabajar en sintonía y seguramente para que no se solapen y con los clubes también para, bueno, para intentar, pues acoplarnos a sus intereses y ver cómo podemos hacer las cosas bien para que todo el mundo salga ganando, ¿no? Pero, bueno, en eso estamos y ahora está siendo intenso, pero estoy seguro que en cuanto tengamos el pistoletazo de salida va a ser 10 veces más intenso porque ahí tendremos que empezar a cuadrar todo de verdad. Bueno, Álvaro, muchas ganas, ¿no? Es lo que hay ya y de ver también a estos chavales a los que iremos dando en pantalla que no solo se merecen estas charlas virtuales y que les demos un poco de bola y un poco de voz, sino que también de verles jugar, que es lo que más nos apetece. Sí, sí, sin lugar a duda. Yo creo que todos los que jugamos al golf, además el golf es un deporte que como te lleva tanto tiempo, es verdad que, por lo menos en mi caso y en mi familia, es que el ocio, todo el ocio que tenemos es golf, con lo cual cuando no puedes salir a jugar al golf, pues realmente dices no sé qué hacer, ¿no? No tengo tantos aspectos de ocio. Y yo creo que también es bueno que les traslademos a los chavales pues un mensaje de positivismo, que bueno, que esto es una situación pues muy dramática, que estamos viviendo todos, pero que bueno, que en breve vamos a estar pudiendo jugar, disfrutar, que esto de jugar al golf no se olvida, que esto es como montar en bici y que lo que hay que hacer es luego salir con todas las pilas bien cargadas para poder seguir jugando y disfrutar de este fantástico deporte. Muy bien, pues si os parece vamos a meter ya en esta charla al primero de ellos, que es Luis Masabeu, que ahora nos lo va a presentar un poco Carlos, pero vamos a meter por aquí. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Disculpa si te hemos despertado de la fiesta o si tal, es lo que toca. Cuéntanos un poco Luis, ¿cómo estás llevando este confinamiento y también esa mezcla entre seguir practicando el golf y a la vez los estudios, que nos comentabas que los exámenes, que al final sí que vais a tener exámenes, ¿cómo lo estás llevando? Bueno, pues estoy intentando entregar lo máximo posible y la verdad es que mi colegio lo han planteado muy bien y estamos dando clases online, igual que si estudiamos en clase, o sea, lo que ahora podemos hacer. Muy bien, pues Carlos, todo tuyo, este primer crack que tenemos aquí, preséntanos un poco a la parte golfística del Luis Masabeu. Pues mira, Masabeu es un caso peculiar, diría yo, ¿no? Porque Luis no es de los que, bueno, justo luego veremos a Revuelta y a Pontojo, ¿no? Que son como muy buenos desde pequeños, ¿no? Y han pasado por todas las etapas siendo líderes en su generación, ¿no? El caso de Luis, ¿no? Ha jugado desde niños, ¿verdad? Pero no era tan bueno, ¿no? Cuando era niño, ¿no? Me acuerdo un día que me viene Chacarra, Eugenio, me viene y me dice hay un chico en mi club que tiene que jugar el club. Y yo, bueno, pero tal, me dice Masabeu, pues sí, me suena, lo he visto alguna vez, pero bueno, de ahí a que juegue un Inter y bueno, pues la verdad es que no fue por aquella conversación, sino por sus méritos, ¿no? Pero es cierto que desde entonces ese Inter que se jugó en la Faisanera y se ganó, por cierto, metiendo Luis el Paz ganador, que fue una experiencia impresionante, pues bueno, a partir de entonces creo que su despegue fue increíble, ¿no? Tiene un gran swing, pega muy largo, o sea que si ahora está trabajando el físico encima, pues ya veremos a ver lo que es capaz de hacer, ¿no? De dónde es capaz de mandar la bola, pero sí que es cierto que es un jugador con mucha clase, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es capaz de hacer, ¿no? Hablando un poco sobre, viendo con él, ¿no? Antes sobre qué preguntarle y demás, sí que es cierto, bueno, aparte de esa victoria en la Faisanera, ha jugado muy bien dos veces la Copa del Rey, ¿no? Que es el torneo más importante amateur que hay en España, ¿no? Y justo ahí, cuando ha estado con los más grandes, es verdad que mejor se ha defendido, Y quería preguntarle justo eso, ¿no? Cuando está con los grandes lo hace francamente bien, pero ¿qué le falta para ser más regular? ¿No? Porque sí que es verdad que de repente juega torneos que no parece que estén a su nivel. Sí, la verdad es que la temporada pasada me pasó mucho que los torneos quizá no fueron tan importantes que jugué la verdad es que bastante mal y yo creo que fue también un tema mental, de motivación y de, bueno, al final de concentración, que quizá no iba igual de concentrar a los torneos y quizá tenía diferentes expectativas. A la hora de llegar al torneo y eso pues me perjudicó mucho. Y entonces he estado trabajando mucho este año la parte también mental para tener mucho más focalizado lo que tengo que hacer cuando voy a los torneos y eso pues he visto que este año empezaba mucho mejor. ¿Cómo trabajas la parte mental, Luis? ¿Qué haces para intentar mejorar? Pues ahora estoy trabajando con un psicólogo y, bueno, estoy haciendo sesiones y también hablo con ella antes de los campeonatos. Álvaro, no sé si tienes alguna pregunta para Luis porque aquí, como vamos por lo que dice Carlos, que es uno de los pilares fundamentales del gol madrileño actual. Sí, sí, yo quería preguntarle, bueno, ya Carlos nos ha comentado un poco su trayectoria y el gran jugador que es, pero me gustaría también destacar un poco su proyección y saber un poco cuáles son los planes que tienes para el futuro, para los próximos años, cuál es tu idea de seguir jugando al golf, estudios, cuéntanos un poco cuáles tus planes de futuro. Pues la verdad es que mis padres me han dejado claro que tengo que ir a la universidad y estoy pues... Bueno, buenos padres, eh, perdona que te corte Luis, pero vamos, que eso es un buen consejo. Sí, sí. Y estoy entre Estados Unidos y quedarme aquí en España. Y la verdad es que el gol, pues quiero seguir entrenando mucho y quiero, pues, intentar ser bueno, pues, seguiré compitiendo. En relación a lo que decías de Estados Unidos, has hablado con alguien que está allí, antes, mira, Carlos hablaba de, hay un chico en mi club y tal, que lo decía Chacarra, has hablado con Eugenio, con alguien que está allí y te van aconsejando un poco o te tira más un poco la idea de quedarte aquí, ¿cómo lo ves para cuando entres a la universidad? Pues he hablado con Eugenio y también Eugenio ha hablado con su coach y, bueno, he estado hablando con Wake Forest, que la verdad es que si voy a Estados Unidos yo creo que es la mejor opción y, bueno, y la otra opción es quedarme en Madrid porque la verdad es que en Madrid tengo muy buenas instalaciones de la moraleja, tengo a mis profesores que también, pues, puede ser una muy buena opción. Muy bien. Bueno, pues, nada, no sé si tenéis alguna pregunta más, chicos, para Luis o si queréis que pasemos ya al siguiente. Mira, sí que aprovechando esto que acabo de comentar, sí que creo que Estados Unidos es una opción maravillosa, está claro, ¿no? Por la experiencia, por aprender otro idioma, por vivir solo, ¿no? Por la oportunidad de, bueno, de jugar al gol mientras compites en campos increíbles, pero también creo que es una moda, ¿no? Y que la opción, o sea, barajar la opción de quedarse en España también es más que positiva. Y ha habido mucha gente que lo ha hecho y que le ha ido muy bien. Profesionalmente no hablo solo de gol, sino que profesionalmente, en el mundo laboral aparte, ¿no? Empresarial o demás. Entonces, sí que, bueno, no quiero animar a la gente a que se quede aquí, ni mucho menos, pero sí que quiero, y me gusta que lo hayas dicho, Luis, que se barajen, que barajen como una posibilidad, ¿no? Y justo nosotros teníamos un acuerdo, tenemos un acuerdo muy bueno, por ejemplo, con la Universidad Francisco de Vitoria, que, francamente, que ayudan bastante al deportista a compaginar golf y estudios, a poder viajar, les ponen tutores. Entonces, bueno, pues, son opciones que hay que barajar. No digo que sea ni mejor ni peor, pero sí que la gente trate de saber que existe y que pueda hacerlo. Muy bien. Pues, nada, Luis, te dejamos durante un ratito, que no te vayas muy lejos, que ahora al final nos volvemos a juntar todos para volver a charlar un ratito, ¿vale? Vale. Bueno, pues, oye, pues muy interesante. Es verdad que ahora se habla mucho estos días del tema de Estados Unidos, que hay muchos jugadores que se quieren ir, pero que también que se estudien las dos opciones. Yo lo hablo mucho con Carlos y es verdad que sé que esa respuesta le ha gustado. Vale, pues, pasamos ahora al segundo, si queréis, a Álvaro Revuelta. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás compaginando el tema del golf y los estudios? ¿En qué curso estás? Estoy en cuarto de la ESO ahora. ¿Cómo estás llevando cuarto de la ESO y el golf de élite? Porque al fin y al cabo no olvidemos que sois jugadores que no pertenecéis a la media normal de amateurs. O sea, ¿cómo lo estás llevando? No, pues yo creo que, por ejemplo, en mi colegio se puede compaginar bastante bien porque no salimos muy tarde del cole, entonces pues nos permite entrenar por la tarde. Y pues ahora con lo del COVID y tal, la verdad es que estoy muy contento porque es que solo tenemos sesiones de videollamadas solo de diez y media a una y a partir de ahí solo nos pueden mandar tareas, pero solo para dos días con fecha de entrega, así que está muy bien. Y pues en casa estoy entrenando con una red que tengo en el salón, estoy apañándolas ahí, solo un poco para hierros, pero bueno, no está mal. Y luego el pad, lo estoy practicando en una especie de alfombra que ponemos también en el suelo, que sirve, puedo hacer bastantes ejercicios ahí para control de fuerza, visualizar y tal, y yo creo que me ayuda bastante. Y luego parte física, parte física estoy haciendo doble sesión, una por la mañana, una por la tarde, así para dejarme así un poco de huevo entre las dos. Y la parte mental la estoy entrenando, yo creo que más que lo que suelo habitualmente, con Óscar que nos manda sesiones o tareas que hagamos del equipo nacional y me está ayudando bastante. Muy bien. Álvaro, de Álvaro, Álvaro, rogado a Revuelta, presentanos un poco a la parte golfística de Álvaro Revuelta. Bueno, pues los Álvaros, como sabéis, somos unos grandes jugadores de golf, ¿no? Siempre hay algunos que son mejores que otros, pero bueno, en este caso yo creo que Álvaro Revuelta, si es un poco también los pasos de su padre, que es un grandísimo jugador, pues desde bien jovencito ha destacado en todas las categorías, ¿no? Yo recuerdo que desde que era Benjamín, Alevín, Infantil, pues siempre estaba ahí arriba, estaba ganando torneos, los puestos más importantes del ranking, jugando en los primeros puestos también en los campeonatos de España. Creo que también ha tenido una gran rivalidad con Jaime Montojo, una rivalidad muy buena, muy positiva y que creo que les ha ayudado a los dos, porque todo este nivel de competitividad sana siempre es bueno para los jugadores, ¿no? Yo recuerdo que han disputado muchos torneos y yo creo que esa rivalidad también nos ha hecho que sean buenos amigos, ¿no? Porque ellos se llevan muy bien, compiten de manera sana muy bien. Y bueno, también le ha llevado a Álvaro a no solo ser un gran jugador nacional, sino que también a representar a España con el equipo nacional en diferentes torneos internacionales. Ha jugado al internacional de Marruecos 18, donde lo ganó con España. También tuvo un magnífico, una representación magnífica en el Edián. Bueno, y yo creo que es una gran representación que tenemos no solo en Madrid, sino también a nivel nacional, ¿no? Un gran golpista y también con mucha proyección todavía por delante. Pues de vuelta, a menudo currículum, ¿eh? Para los 16 tienes. Sí, tengo 16. Para 16 años un currículum que ya querrían muchos, doblando de la edad incluso, ¿eh? Bueno, pues sí, he estado también, sí, en muchos torneos internacionales y yo creo que sí, el Internacional Marruecos yo creo que fue uno de los más importantes para mí. Yo creo que fue porque fue la primera vez que representaba a España junto con un equipo ahí y era una competición mundial y yo creo que empezar ganando yo creo que es bastante importante y lo hicimos francamente bien. Luego también otra competición que ha resaltado, el Edián. También me acompaño Portillo, que también está en el equipo nacional y que ahora está en ese tema y yo creo que también es otra competición que salió bastante bien y de la que aprendí mucho. Carlos, tenemos otra estrella aquí, ¿no? Sí, hombre, y tanto también con mucha clase. Ayer hablábamos con su hermana, la verdad que da gusto verles jugar, ¿no? Un swing elegantísimo también, la verdad que impresiona ver a Álvaro jugar y desde muy pequeño, ¿no? Álvaro, planes de futuro, Estados Unidos, los Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que tengo, yo personalmente tengo claro que, bueno, yo y mis padres tenemos claro que me quiere ir a Estados Unidos y yo creo que para mí yo también pienso que puede ser la mejor opción, ya que ahí he estado hablando también con, por ejemplo, con María Gerraez, que ha estado en Berkeley, que me lo han recomendado bastante positivamente y también tengo compañeros que se van a ir, como Pablo Heleño, que ya tiene, como ya os dijo, ya tiene universidad y también Álvaro Muller, también de España, que también se va a ir a Estados Unidos, con lo cual yo creo que es una opción bastante, que yo creo que la voy a coger y pues nada, y pues a futuro pues irme a América y nada más. Álvaro, ayer hablábamos con tu hermana y nos decía que en vuestros piques, que siempre hay piques, que eso es bueno, que tener piques entre hermanos, pero que alguna vez todavía te ganaba, necesitamos que nos lo confirmes, que nos hables de un poco del porcentaje de veces que os ganáis unos a otros. Bueno, yo creo que hemos, sí, hay bastante piques, rivalidad entre nosotros, con lo cual está bastante bien, es bastante gracioso y pues sí, alguna vez yo creo que, yo creo alguna así partidita, prox o de paz, yo creo que sí que me ha podido ganar. Alguna sí, no has podido eso, creo recordar. Te gana cuando tú quieres, ¿no? Claro. Oye, yo te quería preguntar una cosa, ¿cómo os organizáis en tu casa para pegar bolas en esa red improvisada que tenéis en el salón? Porque sois unos cuantos jugadores en tu familia, con lo cual me imagino, tenéis una hoja donde os apuntáis los horarios y demás para pegar bolas, ¿cómo lo hacéis? Bueno, lo bueno es que, como yo estoy en otro colegio que ellas ellas tienen, el horario escolar lo tienen hasta las 5 y ya solo lo tengo hasta la 1, con lo cual yo creo que tengo bastante tiempo para entrenar yo solo y pues estamos bastante bien eso. Muy bien, Álvaro, pues lo mismo que con Luis, te dejamos un ratito, ¿vale? Que terminamos con el último invitado de la tarde y luego nos volvemos a juntar los 6, ¿vale? Perfecto. Ahora, oye, una cosa para los dos, antes de meter al siguiente, es que no es el primero que dice que está pudiendo entrenar solo hierros con esto de la red, a ver si vamos a tener ahora que gracias al COVID vamos a tener una generación de hola zábales, aquí que entrenan los hierros, que da gloria verlo. Esperemos que cojan calles también, aparte de pegar buenos hierros. Bueno, pues vamos con el último, con Jaime Montojo. ¿Qué tal? Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, todo muy bien. Mira, el más despierto, yo creo que este lleva más tiempo sin estar en la siesta. Sí, sí, sí. Jaime, cuéntanos, lo mismo que estábamos hablando de estos, ¿cómo te estás apañando para llevar golf y estudios, estudios y golf, vamos a hablar de importancia, durante estos dos meses de cuarentena y lo que queda un poco hasta terminar el curso escolar? Bueno, pues primero estoy teniendo horario escolar casi como en el cole, de 9 a 2. Bueno, en el cole tenía de 9 a 3, pero bueno, casi igual. Y luego, nada, por la tarde intento entrenar, que tengo una red ahí en el jardín. Y luego, pues nada, para el pad tengo un pad in green con tres hoyos. Y bueno, pues me invento un circuito ahí cada día y hago unas cuantas rondas para entrenar el pad y luego un poco de técnica. Y luego tengo el jardín también para entrenar un poco el control de fuerza con el aprocho. Y nada, intentando hacer el mayor número de días a la semana, pues físico y la parte mental también, que estoy con una psicóloga. ¿Eres de los que se escaquea un poco del físico o...? No, no, no. ¿No va a cumplir a rajatabla? No, no, sí, sí, me lo tomo en serio. Vale. Carlos, este es tuyo. Jaime Montojo, preséntanos un poquito la parte de golf de Jaime. A ver, lo primero es, bueno, Jaime es imposible hablar de Jaime Montojo sin hablar de su familia, ¿no? Me refiero que es una familia de golfistas, bueno, pues histórica, digamos, con grandísimos jugadores. Su padre, su tío, han jugado al golf francamente bien. Y luego todos sus hermanos. Es pequeño, pero bueno, por los equipos de Madrid han pasado, como son cuatro, pero los dos anteriores a él han pasado por nuestros equipos y han jugado al golf francamente bien, ¿no? Bueno, Ana, si me recuerdo mal, quedó segundo, tercero, nunca maté a España cadete, ¿no? Siendo bastante pequeña. Y luego, Luis, no sé si fue campeón de España infantil. Lo que sí sé es que ha ganado un par de Inters con nosotros. No, sí, Luis, Luis ha ganado tres individuales. Espérate, sí, 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 casi nada. O sea, que es familia de golfistas de máximo nivel. Y bueno, como jugador él, la verdad es que, bueno, pues están metidos en esa generación con el Portillo que llevan ahí jugando juntos, ¿no? Desde hace ya años y a un nivel altísimo que, como bien decía Álvaro antes, pues esa rivalidad yo creo que les ha hecho crecer a todos mucho. Y con Ereño, que no se me olvide que en los últimos años Ereño también de repente despuntó una barbaridad. Y ese pique, pues quieras o no, pues les ha llevado a estar a un nivel altísimo. Sí que daba un poco la sensación, o a mí me daba un poco la sensación, por lo que yo sé que Jaime, pues no es que se estuviese quedando un poco atrás, pero como pegaba un poquito más flojo que no sé qué, pues le ganaban, le ganaban Ereño, Portillo y tal. Y de repente, pues por lo que sea, jugó el año pasado un campeón de España cadete increíble y a partir de ahí, pues se ha salido. A partir de ahí ha jugado torneos alucinantes y como quinta, pues haber ganado el puntual de nacional este año. Jaime, ese campeonato de España fue el punto de inflexión, como decía Carlos, en el que ostras, que igual tú a lo mejor también notabas que te estabas quedando un pelín atrás y de repente, puñetazo en la mesa de un momento, que aquí estoy yo también. Sí, bueno, es que ese año empecé jugando, bueno, acabé el año ya jugando un poco mal y un poco desconfiado y ese año empecé el puntual nacional jugando fatal y luego también en Córdoba, el cadete y luego pues nada, vino el sub-18. Bueno, cambié un par de cosas en el swing y vino el sub-18 en las Pinaías, que jugué un poco mejor. Y luego también lo que me dio bastante confianza fue la Copa Soto Grande, que fue de negras ahí, bueno, un torneazo y me invitaron a mí, como soy socio y nada, y jugué también bastante bien, pero sobre todo lo que más confianza me dio, como ha dicho Carlos, fue el sub-16 de España, que quedé pues tercero sub-16 y primero sub-15 jugando muy bien y eso es lo que más confianza me dio. Álvaro, seguro que hay unas cuantas preguntas para un crack como Jaime. Muchas para Jaime, muchas. Yo creo que, a ver, estaba hablando mucho de la confianza, ¿no? Confianza para poder hacer buenos resultados. Yo creo que es un aspecto muy importante para los grandes jugadores. Ayer también lo veíamos con las chicas. Yo quería, Jaime, que nos contaras un poco cómo, qué consejos puedes dar a otros jugadores o de cómo trabajar en ese sentido. Bueno, pues también, aparte de trabajarla con Óscar del Río en las concentraciones, lo trabajo con Rocío Pomales, es en lo que más nos centramos y, bueno, pues nada, pues al final es que tampoco lo puedes trabajar tanto. O sea, digo, realmente eres tú también el que realmente tienes que poner de tu parte y confiar más en ti, pues, no sacando siempre lo negativo a las cosas, sino cosas positivas, no, por ejemplo, comentarios como, joder, qué malo eres, tal, porque al final todo el mundo falla y, bueno, pues ese tipo de cosas, confiar más en ti. Claro. Es que es un tema, perdón, Carlos, yo creo que es un tema también muy bueno para trasladar a otros jugadores, ¿no? El golf es importante tener un buen swing, es importante pegarle bien a la bola, pero también es importante estar bien preparado físicamente, trabajar mucho y también es importante trabajar la parte psicológica para tener una buena confianza y, bueno, la parte mental tiene un papel muy, muy relevante, ¿no? Yo creo que Jaime también nos lo ha demostrado y yo creo que, bueno, esos consejos puede ayudar a otros muchos jugadores también. Carlos, querías preguntar. Sí, a ver, este año me acuerdo que me ha dado más mensajes con tu padre, le has ganado un match play a David Puig en la Copa Puerta de Hierro, que, bueno, pues para un chavalín como tú, Puig entiendo que es una, bueno, casi leyenda, ¿no? Porque en los últimos años pues ha sido, no sé si el mejor amateur de España, eso es una, bueno, hay muchos muy buenos, ¿no? Pero sí una referencia, ¿no? ¿Cómo fue el partido? O sea, ¿qué sentiste? ¿Cómo pasó con ello? Bueno, pues me acuerdo en el campo de prácticas que estaba con, bueno, con uno que también me llevo muy bien de España de mi edad, que se llama Ángel Pérez de Murcia y me acuerdo, bueno, pues había jugado bastante bien por la mañana y me vino su padre y me dijo, oye, ahora te comes a Puig, ¿eh? No sé qué y yo, nada, nada, no creo, pero bueno, a ver qué pasa y, bueno, pues eso me dio un poco, pues aunque fuera, tampoco fuera muy importante, pues me dio un poco como de ánimos y, bueno, al principio empecé como Puig, como ya has dicho, es bastante bueno, empecé muy nervioso porque como para querer demostrarle que, o sea, no sé, para jugar bien los, y empecé el primero yo jugando un poco nervioso, pegué un segundo golpe bastante malo tal, luego, pero bueno, luego pegué un buen golpe, pero me acuerdo en el pad que estaba tan nervioso que no conseguía controlar la fuerza con el pad y me encontraba súper nervioso, pero bueno, poco a poco me fui calmando y fui jugando muy bien cada hoyo, la verdad, muy bien y, bueno, pues él falló un par de salidas ahí que las cerró y tal y, bueno, pues nada, al final acabé ganando, pero vamos, por los pelos. Esto como el final acabé ganando, no sé qué nos decía ayer, nada, hice tres verdis seguidos y pues ya está. Habla un poco de tranquilidad de esos éxitos que a mí es lo que más me fascina, la verdad. Bueno, si os parece, vamos a incluir ya a Luis y Álvaro para hacer un par de preguntillas finales a los dos, a ver que terminen de peinarse, que les estoy viendo por la camarilla y vamos a unirles, ¿vale? Vale, pues ya estamos todos los seis. Yo lo primero que os quería preguntar y que quiero que contestéis en orden de, como habéis hablado, primero Luis, luego Álvaro y luego Montojo, es cómo lleváis a vuestra edad el tema de perderos tantas cosas respecto a, por ejemplo, vuestros compañeros de clase, vuestros amigos, que al fin y al cabo vosotros os tenéis que dedicar al golf muchas horas que os impiden otros planes. ¿Cómo lo gestionáis eso? Bueno, pues la verdad es que es complicado, sobre todo el tema del colegio, porque al final te pierdes muchas clases y cuando llegas a los exámenes, pues a lo mejor tienes que estar súper normal. Y después el tema de los, pues bueno, de los amigos, pues al final es verdad que muchas veces los torneos que pierdes, pues pierdes muchas horas y a lo mejor claro, es que te merecían pues, al final lo tienes que dejar por favor. Pero también a la vez tienes que intentar salir y, bueno, ayer es que te vas a desconectar un poco de lo mismo. Vale, Álvaro. Bueno, pues yo, yo creo que, bueno, al final yo creo que compensa, porque tú cuando ganas un torneo, o sea, no lo hubieses hecho al final y a cabo si no hubieses entrenado y sacrificándote un poquito. Y también ahí te ayudan tus padres, porque siempre si están encima tú y yo y te dicen, o vete a entrenar o no sé, o haz otra cosa en vez de eso, yo creo que ya también ellos son los que te ayudan a como a centrarte más en el golf y dedicarte más a ello. Pero yo creo que sí, yo lo llevo personalmente bastante bien. Sí que hay veces que luego pues igual puedes quedar con los amigos en verano o donde sea y eso también te ayuda a compaginar las dos cosas un poco. Muy bien, ¿y Jaime? Bueno, pues nada, el cole me ayuda bastante, así que me ayuda bastante a organizarme y, bueno, pues mis amigos muchas veces no entienden que tenga tantos torneos al año y, bueno, muchas veces me dicen, oye, pero no te parece tan aburrido tener tantos torneos y estar entrenando tanto tiempo y, o sea, pues en vez de estar tanto tiempo, ellos lo que quieren es que, bueno, pues que pasen más tiempo con ellos y al final pues lo que me gusta mucho en la mayoría al tiempo es estar jugando al golf porque es lo que quiero hacer de mayor y al final hay veces que me tengo que sacrificar de muchas fiestas, de muchos planes, pero bueno, no me compensa porque quiero mejorar cada día. Carlos, creo que te toca preguntar. Sí, nos estoy preguntando a todos un poco lo mismo para Lina. A ver, empiezo por más AVEO. ¿Con qué edad llegaste a ser Handicap 5? Bueno, ¿qué años tienes ahora? Primero, ¿qué años tienes ahora y qué Handicap tienes? Tengo 17 años y no Handicap 3. ¿Y con qué edad eras Handicap 5? ¿Revuelta? Sí, yo creo que estará, yo me acuerdo de la Campeonato de España, el Escorpión, yo creo que estaba por ahí, que tendría ahí pues tendría 12 por ahí y luego yo creo que sé. ¿Y ahora qué años tienes y qué Handicap eres? Y ahora tengo 15 años y soy Handicap plus 0, plus 0,4 creo que sé. ¿Y tú, Jaime, edad y Handicap? Yo 15 años, bueno, cumplo 16 en septiembre y Handicap plus 1,7 y luego pues con Handicap 5 creo que llegué pues eso, con 12 o 13 años o algo por ahí. Esto va a desanimar al personal, ¿eh? Con 11 años, Handicap 5, me parece que no, desde... A nosotros no nos pregunta, ¿eh? A nosotros no nos pregunta que a qué edad llegamos a Handicap 0 o plus algo. Yo por ahí, ¿eh? Yo por ahí tengo que decir, ¿eh? Y con unos palos que era más complicado, o sea que me voy a poner un medio para mí. Deja de llorar. Álvaro, ¿cuál es tu pregunta? Yo les querría preguntar si ya tienen planificado que van a hacer el primer día que puedan jugar al gol, dónde van a ir y con quién van a jugar su primer partido. Yo le voy a buscar el primer día que no es con mi padre, a partir de después. A partir de después, a partir de ahora, ¿eh? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Álvaro? Pues nada, yo creo que como están yendo las cosas y la situación actual, yo creo que lo jugaré, yo creo, en la Ípica, que es donde juego normalmente. Yo creo que irá con mi familia, con mi padre y con mi hermana, o si no, con amigos que tengo para ir en la Ípica. ¿Y Montojo? Sí, yo lo mismo que Revuelta, pues en mi club en La Moraleja, donde suelo entrenar, en el campo 2. Y bueno, pues no sé si jugaré con mi padre o con algún amigo, con Portillo, con Ramón, algunos de los de La Moraleja. Vale, y ya para cerrar, yo os quiero hacer la última pregunta, que es la que estoy haciendo a todo el mundo estos días, todos los golpistas, que nunca hay, nadie se pone de acuerdo, porque cada uno le hizo una cosa. Y es que, si a lo largo de vuestra carrera, de lo que os queda de carrera golpística, que esperemos que sean muchísimos años y de muchos éxitos, tuvierais que elegir entre coger todas las calles o no volver a hacer tres pads, ¿con qué os quedáis? Luis. O no volver a hacer tres pads. ¿No volver a hacer tres pads? ¿Álvaro? Sí, yo creo que también. Y Montojo, a ver si nos vas a dar la unanimidad. Yo creo que lo mismo, porque siempre dicen que el pad es lo que a la victoria, no sé si eso es verdad, pero yo creo que es casi más importante hacer, pues, nunca hacer tres pads, aunque el pad tampoco se me da mal, pero yo creo que es lo más importante. Pues mira, primera vez que tenemos noticia, primera vez que tenemos unanimidad. Oye, pues, que ha sido un gustazo, chicos, hablar con vosotros, que lo mismo que hicimos a las chicas, que ojalá la próxima vez que haya en un campo de golf y que os tengamos que hacer muchas entrevistas a lo largo de vuestra vida, que será buena señal. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias, Álvaro. Un gusto contar con vosotros y que nos hayáis presentado también a estos cracks del futuro. Chicos, nos vemos muy pronto, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Gracias.